Hola, muy buenos días. Espero que hayas amanecido bien, que hayas tenido un lindo despertar. Soy Rubén Lima. Quiero dejarte con esta reflexión titulada, Fórmula simple para vivir. Vive por debajo de tus posibilidades. Devuelve todo lo que tomaste prestado. Deja de culpar a otras personas. Admítelo cuando cometas un error. Da tu ropa que no usas a la caridad o a alguien que verdaderamente la necesite. Haz algo bueno y trata de que nadie lo note. Recuerda, lo que la mano izquierda dé, que no lo sepa la derecha. Escucha más. Habla menos. Todos los días, toma 30 minutos de tu tiempo para caminar. Esfuérzate por la excelencia, no por la perfección. Sé puntual. No pongas excusas. No discutas. Organízate. Sé amable con la gente que no lo es contigo. Deja pasar a alguien por delante de ti cuando estés en la fila. Tómate un tiempo para estar solo. Cultiva buenos modales. Sé humilde. Date cuenta y acepta que la vida no es justa. Reconoce cuándo mantener la boca cerrada. Pasa un día entero sin criticar a nadie. Aprende del pasado. Planifica para el futuro. Vive en el presente. No te preocupes por las cosas pequeñas, porque a final de cuentas, todas son pequeñas. Los barcos no se hunden por el agua que los rodea. Se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Feliz día y buen fin de semana.